Hola amigos de CarMotor, yo soy Emilio y el día de hoy les voy a presentar a la Sangyong Corando. Esta es la nueva Corando que por supuesto recibe una lavada de cara a mitad de vida, pero en realidad esta generación data desde el año 2010, así que es un modelo bastante antiguo en el mercado y ya necesitaba una actualización para mantenerse en competencia. Los cambios principales se dan en el frente que ahora trae una nueva parrilla con ópticas rediseñadas y un nuevo parachoques, mientras que en la parte posterior los cambios son casi imperceptibles. Para aquellos que no lo sabían, la Corando es un modelo que empezó a fabricarse a finales de los años 70 y ahora cumple 43 años. En el interior los cambios son muy ligeros y predomina una imagen sobria, pero lo que mejora para este año es la calidad de sus materiales. Lo que me llama la atención en el interior son estos acabados que tenemos en la parte superior del tablero que son muy suaves al tacto, tenemos estos plásticos con un diseño muy atractivo, una especie de cuero en las puertas, cuero en el apoyabrazos de las puertas, plástico negro piano, se siente un ambiente muy agradable. Para encender la Corando debemos utilizar esta llave que es convencional. El timón está forrado en cuero y tiene unos cortes muy agradables para tener un mejor agarre en la parte inferior y superior, es muy ergonómico, se siente muy bien y además incorpora los botones para poder controlar la radio, las emisoras, tenemos para el bluetooth y por el lado derecho encontramos los botones para el control crucero, que es algo que quiero destacar porque por este precio no es muy fácil encontrarlo en su categoría. El tablero se mantiene casi idéntico, tenemos la información básica del vehículo, pero en la parte central del tablero tenemos una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas que es muy intuitiva, tenemos radio, mp3, bluetooth, por aquí encontramos la ranura para la tarjeta sd y por abajo encontramos los botones para poder manipular la pantalla en el centro del panel de instrumentos. Además de esto cuenta con cámara de retroceso pero no cuenta con sensores y no es compatible con android auto ni apple car play así que sólo podemos conectar nuestro celular a través del usb para escuchar las canciones o si deseamos proyectar la pantalla en nuestro celular debemos hacerlo a través de esta ranura hdmi. En la parte de aquí encontramos los botones y perillas para el aire acondicionado y si buscamos espacios para guardar objetos en las puertas tenemos un pequeño lugar para guardar monedas o una llave que además está afelpado para que no esté sonando mientras conducimos. En la parte baja encontramos un lugar para la botella y en la consola central tenemos un lugar dedicado para el celular, entran un poco más de cosas por aquí, tenemos una entrada de corriente, en la parte superior encontramos otro espacio para guardar objetos y las entradas usb y hdmi que ya les había comentado. Por aquí encontramos dos posavasos con un cenicero, pequeño compartimiento y debajo del apoyabrazo central encontramos un pequeño espacio en la parte superior y debajo encontramos un espacio un poco más grande para guardar más de nuestros objetos. En cuanto a la guantera es de buen tamaño y además cuenta con un espacio en la parte superior, así que eso está bastante bien. El espacio aquí atrás es buenísimo, miren la distancia que tengo respecto a mi posición de manejo, yo mido 1.70, tengo buen espacio para la cabeza, por aquí encontramos las manijas con un gancho para poder colgar una camisa, los materiales de buena calidad continúan también en la parte posterior tenemos un espacio para la botella, portarevistas detrás de cada uno de los asientos delanteros, lo malo es que no tenemos ventilas de aire mientras que algunos de sus rivales si lo tienen. En la parte inferior tenemos otro pequeño compartimiento para guardar objetos, tenemos un apoyabrazo central con dos posavasos y lo que quiero resaltar es que el piso es totalmente plano así que va a ser muy cómodo que quepan tres personas y que se estén moviendo porque no hay un túnel de transmisión que nos incomode y además debajo de los asientos tenemos más espacio por si desean guardar una laptop o algunos libros que no desean que la gente lo mire cuando lo dejan estacionado y en cuanto a seguridad tenemos tres cinturones de seguridad de tres puntos con anclajes isofix para la silla del bebé y tres apoyacabezas para los ocupantes y otro detalle que quiero resaltar bastante es que tenemos varias posiciones para la inclinación del respaldar, esta es una posición la más recta, tenemos dos, tres y cuatro, son cuatro posiciones que nos permiten acomodarnos de la mejor manera para viajes largos, este es uno de los mejores espacios que he visto y mejor aprovechados en la categoría. En cuanto a la maletera, vemos que tiene un muy buen espacio, tenemos ganchos a cada lado que están muy cerca de la puerta pero al menos van a sostener nuestras compras, debajo de la alfombra encontramos muchos compartimientos, son como seis o siete compartimientos para guardar más cosas y debajo de este plástico encontramos una llanta de repuesto que solo es de emergencia pero lo que me encanta es que es una maletera bastante práctica, lo que si no encuentro es una luz ni ganchos para poder bajar los asientos de la segunda fila, eso es lo que le falta pero como podrán ver por el cuadro comparativo, está dentro de las maleteras más grandes de su categoría pero por debajo de la Sportage y la Hyundai Tucson. La Corando tiene un motor de 2 litros, 4 cilindros aspirado que produce 149 caballos de fuerza y 19.1 kilogramos metros de torque a 4000 RPM y en esta ocasión estoy manejando la tope de línea que cuenta con una transmisión automática secuencial de 6 velocidades, la aceleración es buena, te permite rebasar los autos con relativa facilidad y además podemos poner la caja en el modo secuencial y de esta manera podemos hacer los cambios desde la palanca de cambios pero digamos que no es nada entretenido pues lo que tenemos que hacer es empujar y jalar un pequeño botón que tenemos aquí en la palanca para poder subir y bajar el cambio así que la verdad es que no me agrada mucho, es un poco aburrido pero al menos lo puedes hacer, ahora por momentos cuando estás en una subida hay que forzar un poquito las revoluciones para poder ganar velocidad y al momento de forzar las revoluciones y sobrepasar las 4000 ahí es cuando se escucha el motor un poco pero si nos mantenemos por debajo de las 4000 y tenemos una conducción relajada pues debo resaltar la insonorización porque es muy buena y es una de las mejores que he sentido en la categoría, la suspensión es de tipo McPherson en el eje delantero y en el eje posterior es de tipo Multilink, es confortable, se siente bastante cómodo al pasar por los baches, rompe muelles pero si tú deseas mucho más confort una de las que te puede ofrecer eso es la Hyundai Tucson, es un poquito más suave sin embargo esta es bastante buena pero se siente un poquito firme al momento de pasar por algunos baches que son un poco pronunciados además de que contamos con el aro de 18 pulgadas la dirección es hidráulica y asistida lo que hace que en espacios reducidos el timón se sienta un poco pesado pero una vez que ganamos velocidad y estamos en carretera es mucho más maniobrable los frenos son de disco ventilado para el eje delantero y de disco sólido para el posterior y en cuanto al rendimiento de combustible estos días que lo he estado usando en ciudad me ha dado un rendimiento aproximado de 37 kilómetros por galón lo cual es bastante bueno lo que hace que sea más económica que la Kia Sportage y respecto a la seguridad aquí hay algo que quiero criticar pues la versión de entrada no trae frenos ABS y como ustedes ya sabrán yo considero que es un sistema esencial para la seguridad pero lamentablemente la versión de entrada no lo trae mientras que sus similares coreanos la Tucson y la Sportage si lo traen en todas sus versiones y esto es algo que quiero destacar entonces me extraña que Sang Young no haya incluido frenos ABS en la versión de entrada pero lo que hace que se diferencie de sus similares coreanos es que todas sus versiones traen doble airbag entonces esta versión que estoy probando cuenta con los dos airbags frenos ABS, distribución electrónica de frenado tenemos anclajes ISOFIX y los tres cinturones de seguridad de tres puntos para los asientos posteriores ahora muchos se van a preguntar por qué elegir la Corando sobre la Sportage o la Tucson bueno yo considero que tiene muy buenos acabados como ya les había mencionado se siente muy bien, es un auto que se siente sincero es muy agradable de conducir, está muy bien insonorizado la ergonomía es muy buena, el tacto del timón es excelente me encanta la forma del timón y con estos cortes que tiene que lo puede sostener de muchos lugares y se siente bastante bien y sobre todo por el espacio que ofrece en las plazas posteriores caben tres personas muy cómodamente no hay que estar levantando las piernas para pasarse de un sitio a otro porque el piso es totalmente plano como ya les expliqué y otra cosa que quiero resaltar es que esta versión cuenta con control crucero entonces es algo que no es tan fácil encontrar por este precio en el mismo segmento la San John Corando se ofrece en tres versiones y tiene un precio base de $21,990 dólares y va hasta los $23,990 para la versión más equipada que es la que estoy probando ahora sus principales rivales son la Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Subaru XV, entre otras la Corando tiene un muy buen espacio interior, un ensamblado sólido, buenos acabados y a pesar de que no es la más entretenida de conducir considero que es una muy buena opción para aquel que busca una SUV compacta a ustedes, ¿qué les parece la Corando? déjenos sus comentarios en la parte de abajo, denle like a este video y si aún no te has suscrito por favor dale click a este botón para que te suscribas conmigo será hasta el próximo viernes Chau!